Sur Producciones y Canal 2 BTV Valle Televisión presentan ¿Qué pasa con Lucas? Te veo a vos al lado de una persona que no se puede mantener con un carácter podrido porque viste la palicia que le dieron el domingo y no es la primera Una realización de grupo ISAR Producciones Julieta Dora Carlos Pedrosa Alejandro Espeche Gabriela Lavarelo Y Jonathan Conti En Los Hijos del Valle Próximamente por Canal 2 BTV Valle Televisión